Che, ¿para qué robar tanto si ya tenés el bronce por conducir los destinos de la patria? Y él me respondió, no, no, acá nadie robó nada. Esta es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Volviendo al tema de Cristina, obviamente el tema de mañana va a ser el veredicto que va a dar la justicia en el caso Vialidad. Cristina dice que es inocente, que no pasa nada, que no es todo mentira, que se mintió todo. Yo solamente recordaba dos testimonios de dos personas que estuvieron muy cerca del entorno de los Kirchner. Uno es una nota del, creo que del 2013, exactamente, 2013, revista Noticias. En la tapa le hacen una nota a este señor que ya murió, se llama Horacio Quiroga. Yo vi contar sobre una mesa siete millones que Kirchner le dio a Lázaro. Y él lo cuenta con lujo de detalle. Yo lo invito a que vean esa nota hecha por Nicolás Diana y Federico Mayor, entrevista completa, aún arrepentido, llamado Horacio Quiroga. Le pregunta a la revista Noticias, ¿usted vio cómo manejaban la plata Lázaro Báez y Néstor Kirchner? Sí, era plata que nos mandó Kirchner para Lázaro Báez. ¿Cuánta plata era? Unos siete millones de dólares. La contaron arriba de una mesa. Este señor, hasta noviembre del 2010, Horacio Guillermo Quiroga, fue presidente de Epsur y otra compañía. Son dos empresas que tenía Lázaro Báez, beneficiadas por el Estado, ¿cuándo no? En la concesión de áreas petroleras en Santa Cruz en el 2008. 2008. Néstor, presidente, primera presidencia. En la segunda, 2007, ya Cristina, presidente. Dice que en la nota estaba nervioso, le temblaban las manos, tenía miedo. Y él cuenta con lujo de detalles que, bueno, prepararon un programa de trabajo llamado Laguna Figueroa, que era un yacimiento que se calculaba que tenía 50 kilómetros cuadrados, con un potencial muy grande. Y aparece un día, por la oficina, un señor al que se lo conoce como Bochi Sanfeliche. Bochi es Osvaldo Sanfeliche, cuenta él, socio del hijo presidencial en la inmobiliaria que la familia acá tiene en Río Gallegos y uno de los mejores amigos del expresidente. Junto a Máximo Kirchner Sanfeliche, administraba todas las propiedades y los negocios de la familia. ¿Cómo llegó la plata? ¿Cómo llegó la plata que ofreció Kirchner? Bueno, llegó en vehículos. Yo vi la plata arriba del escritorio. ¿Usted sabe lo que es siete palos verdes arriba de un escritorio? Yo estaba en el sexto piso y tres días después de que viniera Osvaldo Sanfeliche llega con la plata. ¿Alguna vez vio tanta plata junta? Mire, yo viajé mucho por el mundo, pero no sé si alguna vez vi tanta plata junta. ¿Cuánto era? Bueno, unos siete millones de dólares. Era lo que nosotros estimamos que salía la inversión en el pozo. Estaba arriba de la mesa. Unos días después fallece Néstor Kirchner. Siete palos que mandó Néstor. Siete palos en efectivo. Mandó Néstor Kirchner. Y la otra nota la hizo justamente Majul en La Cornisa. En abril del 2019, a Víctor Manzanares, Muñoz me dijo... Muñoz era el secretario privado de los Kirchner. Acá nadie roba nada. Es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Usted se da cuenta. Ese era el concepto de esta gentusa. Y contó el contador... Manzanares era el contador de la familia. El que conocía todos los números, todos los chanchullos. Y él mismo reveló... Aseguró que se transformó en arrepentido porque se sintió abandonado, ninguneado y desprotegido por los Kirchner. Él sabía que Muñoz estaba robando dinero al Estado. Y le pregunté a Daniel... Che, ¿para qué robar tanto si ya tenés el bronce por conducir los destinos de la patria? Y él me respondió... No, no. Acá nadie robó nada. Esta es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobra al pueblo por hacer las cosas bien. Por eliminar la deuda externa. Caraduras. Caraduras. ¿Se da cuenta por qué la señora dice... No, nosotros no robamos nada. Nosotros hicimos todo bien. Porque el concepto que tiene esta gentusa... Que gobernó 12 años y ya van para 16. Tenían ese concepto. Ellos se quedaban con la guita y... Era porque... La comisión por hacer las cosas bien. Nosotros ayudamos a la patria. Bueno, y Manzanares contaba la cantidad de dinero que habían llevado en bolsos, en aviones... Cuenta en un momento que eran unos 15 bolsos con 30 millones de euros. Yo no estaba decidido. Tonto no soy. Lo que me estaba pidiendo era lavar dinero negro. El contador de los Kirchner. Y quiero recordar lo siguiente, ¿no? Porque ahora los K se llenan la boca con esto de apretar jueces. Son campeones mundiales de apretar jueces. La misma Cristina lo había dicho en un momento. Mire. Bueno, le dije que... ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo, se la sacaron. La otra tenía Torres. La otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo venir en Litao, no me acuerdo exactamente. Pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Hay que salir a apretar a los jueces.